¿Qué tal chicos? ¿Cómo se hacen? Bienvenidos a un nuevo video de Samuel Cosas El día de hoy estamos en la calle Porque vamos a probar los mejores anticuchos que puedas haber probado ¿Dónde? Aquí, en la casa de mis padres Y vamos a hacer algo especial Usualmente los que somos de pueblo utilizamos la calle para distintas cosas Está con mi hija Usamos la calle para distintas cosas como por ejemplo pasear Como por ejemplo conversar Pero también como comer, por ejemplo Entonces vamos a comer acá en la calle Y hacer el anticucho acá en la calle ¿Vas a comer anticuchos o no? No sé, creo que sí, creo que no Es bien por ti Suscríbete al canal de Samuel Cosas Cuidale la campanita y dale un me gusta Muy bien, para el anticuchos en primer lugar necesitamos una parrilla La parrilla debe estar así, usadita Porque ese óxido es sabroso también para comer Y carbón Y por acá ya tenemos Esto es la panca de choclo ¿Ya? En vinagre y una mezcla ahí sabrosa Para poder hidratar la carne que se va a poner ahí en esa parrilla Una vez curtido La carne Durante más o menos 24 horas Se pasa a insertar Ahí en los palitos Y ya prácticamente para hacer fritos ¿Qué vas a ver hoy día? Anticuchos y chorizo Solamente anticuchos, nada más Con papito Yo no anticucho con papas Ay, 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 qué edad Vamos a usar el barrio Este barrio que me vio crecer Gran parte de mi vida Le he pasado en estos barrios Acá jugábamos pelota La chapada La escondida Los siete pecados Y algo increíble que les quiero mostrar es este La popular colonia china Que es una canzona de hace Uff, muchos años Normalmente le pregunto a mi mamá ¿Cuántos años tiene? Y mi mamá dice Cuando ella estaba chiquita Eso ya estaba ahí Le pregunto a mi abuela Y me dice Cuando ella estaba chiquita Eso ya estaba ahí Y bueno Cuando yo estaba chiquito Obviamente esto ya estaba acá ¿No? Ya casi se va a caer Pero hay muchas historias Cuéntenme ahí en los comentarios Si quieren que les cuente las historias Estoy en la comisión de ají Así que vamos a hacer El mejor ají Que ustedes Hayan podido probar Ají amarillos En otros lugares Le dicen ají verde Vamos a cortarlos No tan pequeño Así como que Le quitamos acá Esta Un poquito acá Dos, tres partes Así Necesitamos que sean grandes Así debe quedar Aceite bien caliente Va adentro Vamos a picar también Una cebolla Así También va Para dentro Los que son de Perú Lo van a reconocer Esto se llama Guacatay Lo que vamos a hacer Es Quitar las hojas Y ponerlas en este bowl Listo Acá están las hojas Le vamos a dar una lavadita Tan tanto chequeen Ya está ahí agarrando Saber Listo Teniendo todo eso Viene la parte más divertida Que es la licuadera La licuadera Eh, eso es licuad Licuad Galletas de soda Galletas Las hojas De guacatay También van Y por último Pero no menos importante Este sofrito Lo vamos a agregar acá Pero yo lo voy a agregar Después Sal Sazonador Quito aceite Para que dé el brillo Importantísimo Vinagre blanco Métale su vinagrito Y agua O en todo caso Yo tengo aquí Caldo de pollo Para que puedan licuar Y simplemente licuamos Música Música Otra cosecha Ahí está, mira, a Camila le ha gustado el pacae Mira, ahorita va a comer Ahorita va a comer, mira Pásalo, pásalo, no más A ver, Freddy, desde Venezuela va a comer Por primera vez Ya, lo blanco se come y hay una pepa negra Esa no la comes O verde Ajá, ahí ya seguro se separó lo blanco de la pepa Ya tienes que sacar la pepa de tu boca Y quedarte con... ¿Qué te ha parecido? Ajá Suave, bien, bien ¿Sí? Como un algodoncito dulce ¿Camila, tú? No le gusta Bueno, a mi esposa sí le gusta, ¿no? Sabroso Muy bien, cuéntanos, ¿cómo es el sabor del pacae? Y ya no lo veis, es jurisconsulta de sabores Suave, no es ni muy dulce, ni muy simple O sea, para chupete no sirve, ¿no? Es como que para comer ahí no va tranquilo No, no va con lime, es una fruta lime Ajá, como un snack ¿Qué? ¿Un snack? Sí, mira, acá ya está en una sección ya americana Señores Se pretendía chancar la carne con esto Ayer esto ha estado en la pared No, se pasaron No hagan esto en casa, por favor Este es el instrumento Este es el instrumento para ponerlo ahí Ahora sí Otra cosecha, ¿ves? Uno más Lo único que yo quiero No me hagas tu culpa Tu veras Hasta, brody, te esperen a los anticuchos Brody, ¿me vas a comer anticucho o no? No te quere, no te quere 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 Chacran, sacanada de atida en la campanita Él es el que ganó, ¿se acuerdan? Ganaste tu reto, ¿sí o no? Entonces Ahí está, ¿te pagué o no te pagué? Entonces Acá está el otro, ¿cále? Ven, 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 ven ¿Te pagué o no te pagué el reto? Ya, ya, ¿ves? Haciendo la degustación, ¿qué tal más? Sabroso Sí Señora A ver La maestra, la chapa No, ella va a comer anticucho de todos lados Entonces, a ver, va a catar Está rico Está rico, ¿qué edad? Está bonito Así tengo que probarla con un poquito de... Buenas Disculpe, somos la municipalidad de fiscalización Estamos haciendo recuperación de espacios públicos ¿Pueden hacer el favor de guardar esa parrilla? Ya, está bien, muy bien Por eso muchachos, tengan, mira, bastante hijos tengan ustedes Tengan bastantes hijos El seco No, no, el seco El seco, delicioso, dice mi sobrina A ver, el seco Ya, pero tienes que probar y nos dice qué tal, a ver, prueba No, no, pero tienes que comer anticucho Espérate ahí Dale uno, dale un anticucho No te sientas mal Vas a salir, vas a salir en YouTube Ahora sí Claro, debemos hacer para nosotros más, pero ahí, para que vayas contento, eh Falta el ajicito, fecha el ajicito Ahí está, ¿sí o no? Ay, ay, ay Espera, espera Está catando ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, buena! Ahí está, señorita ¿Qué se dice? Gracias A ver, come, a ver, come Estamos catando acá ¿Qué tal está? Delicioso ¡Suscríbete! Suscríbanse al canal de mi tío Samuel Y active la campanita ¡Activa la campanita! Y eso ha sido todo por hoy Muchas gracias, chicos No olviden, por favor, suscribirse Y activar la campanita En todas me ayudaría mucho A que la comunidad siga creciendo Y si quieren más contenido Solamente pónganlo aquí Que Dios te bendiga ¡Chau!